En el Día de Acción, por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, recordamos que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo ya ha realizado con éxito su segundo Informe Nacional Voluntario, que nos reporta el avance a nivel nacional en materia de pobreza, seguridad alimentaria, salud, agua y saneamiento, empleo y crecimiento económico, desigualdades, producción y consumo sostenible, cambio climático, institucionalidad y alianzas. Los ODS son un instrumento que nos permiten visualizar el desarrollo que queremos alcanzar al 2030 y se encuentran estrechamente vinculados a la Estrategia Nacional de Desarrollo, el Plan Plurianual y el Plan de Gobierno. Continuamos trabajando para mejorar la calidad de vida de la gente. ODS es acción. ¡Gracias!